Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. Hace muy poquito tiempo remodelé completamente la oficina para poder grabar los vídeos acá, pero tengo algo que lo deja totalmente regado y son los cables. Tengo hecho un desastre acá todos estos cables y hay una compañía que me solucionó el problema. No lo estaba buscando pero ellos se pusieron en contacto conmigo y me dieron la solución y es esto de acá con la marca Bestone. Es una canaleta para ocultar todos los cables para que no se vean. Va a ser muy fácil de instalar, va a ser 157 pulgadas y con conexiones por supuesto van a caber a todos estos cables. Va a ser con una superficie que va a ser pintable o sea que se puede pintar y una fácil instalación. Aquí nos dice el manual de cómo podemos hacer y nos dice que limpiamos la superficie, cortemos los tramos que debemos usar. Tiene una pegatina por atrás que se puede adherir a las superficies y colocar los cables, las uniones y ya está. Aquí hay varios tipos de uniones que podemos usar. Ok pues sin más vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tiene la caja. Es muy sencillo lo que va a traer. No tiene tanta complicación. Y ayúdenme a hacer la instalación. Uff, lo debería al revés. Ok. Vamos a ver. Esta es la cinta, la cinta para pegar. A las canaletas, canaletas, muchas canaletas. Aquí tenemos las conexiones para evadir distintos obstáculos. Los screws y los anchos. Tenemos más canaletas. Así que vamos a por ellas. Aquí están todos los cables y la idea es trazarlos completamente horizontal hasta acá y de aquí subir. No va a ser tantas conexiones. No vamos a abrir ningún agujero en la pared y vamos a hacerlo todo horizontal. No tenemos un nivel ahora a la mano. Lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a coger y vamos a medir acá. Más o menos. Para tener unas medidas. ¿Hasta dónde? No vamos a tener que contar ninguno. Con tres nos va a dar y va a ser suficiente. Vamos a medir acá. Y tenemos a diez pulgadas y media. Vamos a utilizar la cinta. Y vamos a poner a prueba cuánto pega. Vamos a quitar todo de acá. Por ahora. Y como dice el manual, vamos a limpiar la superficie para que pegue perfecta. Para eliminar cualquier rastro de polvo. A continuación, vamos a limpiar la superficie para que pegue perfecta. Vamos a limpiar la superficie para que pegue perfecta. Y ya recuerden que esto es para no utilizar los screws. y con unas tijeras, una cuchilla, lo cortamos individual, son tres los que voy a utilizar. Vamos a colocar el primero. Así, y lo vamos a colocar aquí, así está, ya está, ahora este, este recubrimiento, así quedó, y aquí, voy a tener que cortar un pedazo, así, porque si no se va a ver un poquito feo. Vamos a utilizar esta herramienta que es muy manual. Ahora le ponemos el pegamento por atrás. Vamos a estirarlo bien y cortamos, así está. Bueno, llevo la hora de ponerle el cable. Bueno, de como estaba antes a como está ahora, se ve la hora de ponerle el cable. No se ve la diferencia, ¿no? Antes tenía un reguero de cables ahí, insocustable, y ya todo está bien organizado. Bien organizado hasta arriba. Ya después, bueno, este reguero me encargo. Me encargo después. Bueno amigos, como siempre, les voy a dejar en la descripción de este video el link a Amazon, donde pueden encontrar ese producto y varios más en el que ustedes necesiten y el que estén buscando. Bueno, eso es todo amigos, y nos vemos en otro video. Chao.